Bienvenidos al vestigio con las historias de las noticias que causaron impacto en la comunidad ocañera. Y si algo conmocionó a la ciudadanía fue el asesinato hace un par de años de dos mujeres empleadas de una entidad crediticia de esta localidad. Crimen que hasta ahora estaba impune pues la persona sindicada había sido absuelta por la justicia. Pues el Tribunal Superior de Cúcuta en segunda instancia condenó a esta persona a 34 años de cárcel. Esta historia la tiene Karina Piñérez. En segunda instancia el Tribunal Superior de Cúcuta condenó a 34 años a Luis Eduardo Guerrero Salazar por el sonado crimen de dos empleadas de Credi Servir luego de un proceso en el que el sindicado estuvo privado de la libertad. La recobró luego que un juez emitiera un fallo absolutorio, pero ante la apelación del fiscal, la situación cambió. Pues es una noticia bastante satisfactoria en el entendido de que la fiscalía estaba con el convencimiento de que existía la prueba que demostraba, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad de Luis Eduardo Guerrero en los homicidios del caso denominado popularmente y como queréis servir. El doble crimen ocurrió en horas de la madrugada el 13 de abril de 2011 en el sector de La Palmita, cuando fueron asesinadas Lady Joana León Garaviz y Juditor Coroma Pinzón Solano, ambas de 25 años de edad. En Ocaña se comenzó a conocer el contenido de la decisión que se produjo en horas de la tarde del jueves. Durante el proceso, el fiscal del caso aportó como material probatorio registros fotográficos y testimonios que suministraron información de la manera como Luis Eduardo Guerrero Salazar cometió el crimen. Ante este fallo, el condenado puede acudir al recurso de casación. El tribunal, al revocar la sentencia absolutoria y reemplazarla por condenatoria, ordenó la captura de Luis Eduardo Guerrero Salazar. Un hombre fue interceptado por cuatro personas que llegaron a su finca en el municipio de González Cesar, logrando huir al lanzarse al exterior de la camioneta. El hecho se presentó a eso de las 11 de la mañana del sábado, cuando hombres que ocupaban un vehículo tipo 4x4 llegaron hasta la finca del comerciante Ocañero Alfonso Gámez Gravino, quien se encontraba en el lugar. De ahí lo llevaron con destino a la vereda Viejaguar, pero Gámez en una acción valiente logró tirarse del vehículo para huir de sus captores, llegando a la estación de policía de ese municipio. De inmediato se pidió apoyo a la policía de Ocaña, enviando una patrulla del cuadrante más cercano, la cual interceptó el vehículo de los secuestradores y que iba ocupado por uno de ellos. Gámez Gravino sufrió algunas lesiones leves en la cabeza producidas al momento de caer del vehículo y otras producidas por golpes con el arma de fuego de uno de los captores. Afortunadamente el señor se encuentra sin ningún problema, acá con su familia y estamos en el proceso de oficialización para capturar y en la búsqueda de los otros sujetos que participaron en el hecho. El liberado fue atendido de sus heridas mientras que las autoridades empezaron a adelantar las investigaciones, entrevistando a la persona capturada y la procedencia del vehículo. Por ahora se maneja la hipótesis que el secuestro fue cometido por miembros de bandas criminales. Otro hecho que causó reacción de la comunidad ocañera fue el accidente de tránsito en el que una mujer y su hija por poco pierden la vida. Se salvaron de milagro. Esto al ser arrolladas por otro automotor en el sector del Martinete. Así profundizamos esta noticia en el vestigio. En la accidentalidad se destaca el siniestro que se presentó hacia las 8 y 30 de la noche en el sector del Martinete, donde según los residentes del lugar la vía se toma para cometer imprudencias por parte de conductores. Uno de los tantos testigos del hecho y quien se encontraba en el balcón de su residencia dijo que un carro bajaba muy rápido pegándole al Monza por la parte trasera saliendo en huida sin importar la suerte de los ocupantes del carro accidentado. En el interior del vehículo viajaban tres personas, el conductor Jonathan Ovalle, su esposa Daisy Navarro Coronel y su hija Luisa Fernando Ovalle de 8 años, quienes sufrieron politraumatismos y sobreviviendo milagrosamente ante lo aparatoso del evento pues el carro quedó llantas arriba. En el sector se encontraba una patrulla de la policía al mando del teniente Daniel Díaz, quien rápidamente inició la acción para sacar a los lesionados del interior del carro. Afortunadamente, el servicio de bomberos hizo presencia para trasladar a las mujeres al hospital. Entre tanto, el conductor del vehículo que causó el accidente se dio a la huida. Patrullas policiales con información que dio la comunidad emprendieron la búsqueda del automotor que habría causado el siniestro. Según testigos, se trató de un vehículo tipo Aveo de placa terminada en 515. Jonathan Ovalle le contó a este medio de comunicación los momentos que vivió durante el accidente. En ese momento yo sentí fue un rafagazo por detrás del carro, el cual pues lo que hizo fue voltearme. Nos volteamos, íbamos la niña, mi mujer y yo. Mi primera impresión fue pues hermano quedé bastante adolorido del cuerpo, no sabía qué había pasado. Entré en un shock conmocional que estuve mal, si me entiendes, estuve bastante mal, mi mujer quedó doblada, volteada hacia arriba, no podía moverse, mi niña tampoco. Tuve la ayuda de un policía que fue el que me colaboró con otro muchacho a poder salir del carro reventando la puerta porque la puerta estaba bastante ajustada. Entretanto, en otro punto del municipio los organismos de socorro atendían otro accidente. En el costado norte de la cárcel Modelo, un hombre quien conducía una cuatrimoto hizo caso a las peticiones de algunos niños quienes le pidieron que hiciera una maniobra denominada El Cero. Este es un recorrido circular en un mismo punto, aparentemente nada peligrosa, pero que por poco le cuesta la vida. En plena demostración no se percató que se iba acercando a la orilla de un barranco y rodó unos 15 metros cayendo a las aguas negras del río Chiquito. Hasta el punto llegaron miembros de la defensa civil a rescatarlo al parecer con una lesión delicada en uno de sus brazos. El raponazo sigue siendo la modalidad delincuencial que va en carrera en el municipio de Ocaña. Una joven de muchas que fue víctima de esta modalidad delictiva contó los detalles de cómo fue atracada, pero sobre todo manifestó el inconformismo porque una patrulla de la policía tuvo a escasos metros a los ladrones y no los pudo capturar. De este seguimiento obtuvimos un video que lo presentamos aquí en El Vestigio. Una joven estudiante del SENA fue otra de las víctimas de los raponeros que transitan en moto. La mujer se desplazaba por el sector de la luz polar cuando sintió que le halaron el bolso, pero creyó que era alguien conocido que le jugaba una broma, pero enseguida se dio cuenta que la realidad era otra. Estaba siendo víctima de dos raponeros que se encontraban en moto, quienes por llevarse sus pertenencias la tiraron al piso, sufriendo golpes en su cuerpo. Los delincuentes en su vida pararon un momento para mirar cuál había sido la reacción de su víctima, pero cuando notaron que se había levantado para pedir ayuda, emprendieron la huida. Alguien advirtió que los policiales del cuadrante se encontraban cerca, por lo que se les dio aviso de lo sucedido. Los motorizados de la autoridad salieron detrás de los sospechosos, mientras tanto la joven se sentó ante los dolores provocados por el golpe. Al rato volvieron los policías y le informaron a la víctima que los delincuentes se les habían escapado. Un video de una cámara de seguridad muestra parte de la persecución que fue censurada por la joven, quien manifiesta que a los policiales se les notó desinterés por capturar a los raponeros, pues a pesar que los tuvieron a escasos metros, lograron evadirlos. El orden público se vio alterado durante esta semana en la zona de la provincia de Ocaña, más concretamente en el municipio del Carmen. El oleoducto Caño Limón Coveñas y el oleoducto Petro Norte fueron objeto de un atentado por parte de guerrilleros, al parecer del ELN. Tres explosiones simultáneas causaron daños en los oleoductos Caño Limón Coveñas y Petro Norte, originando importante cantidad de derrame de crudo, causando así un impacto ambiental negativo al contaminarse la quebrada del Carmen. El hecho se registró en zona rural del corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen, por donde cruzan ambas infraestructuras petroleras. En las últimas horas, se esperaba que unidades militares llegaran a la zona con el fin de brindar seguridad a técnicos de las empresas afectadas encargadas de las reparaciones correspondientes. Entretanto, en la zona se adelantan operaciones militares con el fin de ubicar los responsables de los atentados. Y un duro golpe le propinaron las autoridades, la Fuerza Pública, Ejército y Policía a las redes de apoyo del Ejército de Liberación Nacional, grupo armado ilegal que hace presencia en zona del Catatumbo. Nueve personas fueron capturadas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad. También, los mandos se pronunciaron sobre estas capturas y sobre lo que puede venir de la investigación que se desarrolle tras estas aprensiones. La historia la tiene Merli Mota. Tropas de la Brigada y el Departamento de Policía Norte de Santander mantuvieron en la última semana una dura ofensiva contra las redes de apoyo al terrorismo en el municipio de Teorama. La ofensiva militar permitió, mediante allanamientos realizados de manera simultánea, con personal de la policía judicial en el sitio conocido como el Acerrío de esa localidad, la captura de nueve miembros de las redes de apoyo al terrorismo de la compañía residencial Catatumbo del ELN. Durante los allanamientos se incautaron tres armas cortas, dos proveedores y una mira telescópica para fusil. Asimismo, hallaron material empleado en la fabricación y activación de explosivos, representado en tres kilogramos de permanganato de potasio, dos kilogramos de urea, mecha de seguridad y detonadores eléctricos. Los ofensivos del Ejército y la policía hallaron documentación, memorias, equipos de comunicación y computadores. Las personas capturadas fueron judicializadas por la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Norte de Santander y el material de guerra dejado a disposición de la autoridad competente. Gracias por habernos acompañado en el vestigio. Nos volveremos a ver con más informaciones que han causado impacto en el municipio de Ocaña, profundizando cómo fueron esas situaciones y contándole a todos ustedes las historias.